¿Qué pedo? ¿Ya no salimos o qué? Si se puede salir. Yo creo que ya, ¿no? Sí, ya me voy. Ah, ya salí. Ah, chica. ¿Me cambiaron de cuarto? Ya me salí, güey. Antes de salir, ¿tú, Reyes? ¿No te has salido? No, ¿qué? Arriba de la puerta hay un mensaje, güey. Dímelo. Dímelo, mañana. Ah, güey, pues me acabo de dar, güey. Hazlo bien, Dona, güey. ¿Qué dice? Que hazlo bien, que lo hagas, que lo hagas bien. Get it right, this time. Cámara, yo ya me salí. Ya me salí, ¿eh? Cámara, ya voy para afuera. Yo también ya sé afuera, güey, pero no he avanzado más. Sí, te cambian la habitación, güey. No, mames, güey. A la puerta, pues, es la única, ¿no? Pues sí, la única. Pues no hay otra puerta, güey. Yo ya entré a otra puerta. Ya me he cerrado. Ya la abrí, pues. Me da cola a entrar. Ya me cerraron. Ya la abrí. Yo ya entré, güey. Yo ya entré, güey. Yo ya entré. Yo ya entré a algo, güey. Y dije, ¿qué dice, güey? Sí, güey. Qué loco, no? No me lo pedí, güey. Qué loco. Ya me dio pedidos, cárcel. Pues no hay otra cosa, güey. ¿Me voy a tener que regresar, o qué pedo? Sí, güey. Creo que sí. Ay, te cambian la habitación, güey. Ya es otra habitación, güey. Ya voy a cruzar, güey. Pero antes de salir, espérate. Sí, sí, sí. Ya no salí, güey. Por eso ahora lo digo antes de hacer las cosas. Creo que... En el baúl puedes agarrar... Ah, hay una nota, güey. En el baúl. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? En el segundo cajón, güey. En el segundo cajón. Como dije, ¿cuál pichó? ¿Cuál es el segundo cajón? Ah, ya lo vi, güey. En la vitrina, güey. Que está ahí en ese mismo cuarto, güey. Está al lado de la ventana de la izquierda, güey. Cuando... A ver, vas a entrar... Ya entré la nota. Hay como una pinche vitrina, güey. Y abajo hay cajones. En el segundo hay una nota, güey. Y... Pues... Creo... Ah... Ya me voy a salir. Eso es para... Yo también ya me voy a salir, güey. No hay nada más. Ya, ya, ya. Ya me salí, güey. Ya me salí, güey. En estos pasillos, güey. No, dejo la luz prendida. No voy a apagar. Ah, abran la vitrina, güey. Hay una foto, güey. De alguien. Ah, caray, por la vitrina. Ahí, en el mismo pasillo. La de una morra tocando el piano. Ajá. Ay, güey. Es el pinche piano de allá arriba. Yo dije que en el sillón hay un pinche... En el sillón hay un pinche... En el sillón, güey. En círculos. Ajá. Ah, aquí donde está la lámpara, güey. ¿Dónde va a hacer la fotito, güey? Ah, la derecha del pinche sillón, güey. En la vitrina, güey. ¿En la vitrina, güey? Ajá. Ah, yo creo que ya lo tengo. Querido señor y señora. Aquí... ¿Puedo hacer un poco lo puedes agarrar? Sí, güey. La agarras, güey. Agarrarla. Pero nada más para verla, ¿no? La ves y después ya no... Ajá. Sí, es cierto. Al lado de la maceta, güey, de... Hay un pinche cajón y adentro hay un... Este... Una nota. Querido señor y señora, ¿no? Ah, una nota. Ah, sí. Ay, no me voy a leer, güey. Ya después lo le haré. Chido. A ver qué... ¿Cómo pasa? Me voy a salir. ¿Abrimos ya la ventana? Ya la ventana, la puerta. ¿La ventana? ¿Qué pedo? La ventana, la pared. Ya... Ya voy a abrir la puerta, güey. La siguiente ya... Ya la abrieron. Ya la abrí, güey. Ya... Ya voy a cruzar, güey. Ya me cerraron la pieza y fuerte. Bueno, a mí... Lo estoy viendo, don... La puerta del armario. Del armario, pues... No hay nada. Ah, luego, luego le voy a dar... Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo fui a la izquierda y... Hay otro cajón. No hay nada. En el primero hay pinturas. En el último, sí, güey. En el segundo. En el último. Reservar la fecha. Estaría encantado de poder disfrutar de su compañía. Esa semana. En la verga. Ay, no seas mamón. Esa pinche caja... Te acercas y suena, güey. No la voy a abrir hasta después de... Ver bien este pinche la... Es que no, no la puedes abrir. Ay, no, cabrón. No seas mamón. Güey. Prendí la vela, güey, de la... Hasta el fondo a la derecha, güey. Y... Ay, vale. Ocho, cinco, cuatro. Déjamelo, sapo. Esta es la combinación, güey. Esta es la combinación, güey. Ocho, digo... Cinco, cuatro, ocho, güey. Pues yo aquí veo... Yo veo ocho, cinco, cuatro. Pero de orden de izquierda a derecha. Sí, de izquierda a derecha. Ocho, cinco, cuatro. Ocho, cinco, cuatro. Ah, bueno. Es que es diferente a veces. A mí es cinco, cuatro, ocho. O sea, al revés. O sea, de izquierda a derecha. Va, va, va. Cinco, ocho. Ocho. Cinco. Ocho. Cuatro, sí, se abrió, güey. Voy a abrir la caja. ¿Qué es esto? Un anillo. El chile, no, güey. No, no, me quiero casar contigo. El pasado nos frena. Ya lo dejé, sí. Mira más de cerca. Mira más de cerca. ¿Cómo mira más de cerca, güey? Ah, ya. ¿Qué movieron más de cerca? ¿Ya vieron que apareció una puerta en medio de las... Como... Ah, sí. Nunca olvidar. Nunca olvides. Nunca olvidar. No. Pues ya la voy a abrir, güey. Ya la abrí, güey. Yo también. Hay una silla muy en los ahí, güey. Voy a entrar, güey, ya. Pero tengo miedo. No, 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 no. Ya me cerraron. Ya voy a abrir. Estoy abriendo la... Ya, acérquete, acérquete poquito y vean la silla. Acérquete poquito y vean la silla. No, 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 todavía no. Todavía no. Ya se frenó, güey. Ya se frenó, güey. No pasó nada. Ah, en el baúl luego que entras a la izquierda, en el primer cajón hay una nota, güey. Has estado fisgoneando por mi taller de nuevo, por última vez, no estaré permitido la entrada de esta habitación, aunque la puerta esté abierta, está prohibido. Este es tu último aviso. La chinga, ¿cuál nota, güey? No mames. Ahí está el paro. Uy, me lleva al canapé. Ahora sí me va a salir otra cosa. Que ya me... Que ya me... Porque yo no reconozco estos lugares. Yo cuando reconozco, bueno, cuando jugué el juego, güey, hay una puerta que te baja un sótano. Y me fui por ahí abajo y... Y pedo, chavito, chavito. Ya voy a abrir la puerta. También, ya la voy a abrir. Ya la abrí, es una chimenea, güey. Ay, vete a la mierda, güey, ya no quiero. Ah, ya me acordé. Hasta mañana. Sí, es una chimenea. Ya entré, güey. No es tanto, mami. Es que es... Porque... Estoy girando el globo, güey. ¿Cuál globo? ¿Cuál globo? Ah, el globo terráqueo, güey. Ajá, globo terráqueo. He estudiado, güey. Que tú seas ignorante, güey. La verdad. ¿Estás con alguien? ¿Con alguien? ¿Ustedes lo quieren? Ah, sí. Ah, mira, miren. A ver. Al fondo hay un como chamaco al revés. Al fondo... Ah, sí, sí. ¡Uy, güey! No, me acerqué, güey, y me caí, güey. No, no es cara de verga, güey. Yo también. Bueno, ya no veo ni un carajo, güey. Este pendejo dice un chamaco al revés. Y yo me acerco a él. Yo también, güey. Yo también, güey. Me dio curiosidad. ¡Biche, cola! Yo no veo nada, güey. No veo nada, tampoco nada. ¿Qué pedo? Súbelo al brillo, güey. Porque... ¡Marica, güey! Hay uno chido, no veo nada, güey. Si no veo nada, es mi favor. Pues yo apenas y veo, güey. Tiro por su gusto, carnal. Vámonos a la esquina donde está el barril con las velas, ¿va? A ver, espera, espera. ¿No te ha dicho el cámara? El barril con las velas, sí. Yo también voy para allá. Ah, en la esquina, güey. Y hay un cuadro... ¡Mierda, güey! ¿Por qué me decís? Un señor me está viendo. ¿Dónde está la rata? Ahí al lado, en la pared. En la pared, güey. En la pared hay una madre para agarrar. En la pared es la rata, güey. Sí, ¿dónde está la rata, güey? Es un dibujo de una rata, güey. Vuelvo de ratón en mis pulmones. Grotescas, a bandija sucia, siempre hay más. A bandija sucia, siempre hay más. Un sangre sucia, güey, como... Logro. Ah, subo las escaleras, güey. Mira, Putin, güey, en el cuadro. ¿Es Putin? Russian. Hay una de esas escaleras que suben, vamos. Ah, mira, ahí está la luz, güey. No, o sea, es mamón. Sí, lo volteé, güey. ¿Dónde está el Putin, güey? Ya no lo veo, güey. ¿Y el Putin, güey? ¿Nos regresamos a donde estábamos al principio o no? Sí, güey. Yo me... Ah, bueno, voy a subir ya, voy a subir. Que ya voy a subir. Voy a subir yo también. Ya estoy subiendo. Apáguenla, no, pedejo. ¿Para qué voltear? Ah, no lo puedo pagar. En cámara, voy a apagarla. Voy a ir a apagarla también. No se puede apagar. No se puede. Ok. Ya estoy subiendo. Todo meco. Ya estoy... Ya se terminó. Hay una palanca, güey. Pues hay que accionarla, ¿no? Pues cámara, a ver, hay que acceder. Ya lo acceder, güey. Ya están bien. Guau, dale, qué loco. Ah, mira, ya volvimos. Sí, ¿no? No, a la mierda. Sí, debe salir. Sí. Ya estoy aquí. Sí, güey. Sí, güey. Está bien al revés, está Putin, güey. Está Putin. Está bien al revés, güey. Y el pinche venado, la cornamente, tiene un juguete, güey. Hace rato no lo tenía, güey. Ah, sí, sí, es tú, güey. Qué loco, ¿no? Tenía un qué? Ah, tiene un juguete, güey, al revés. No es el chamaco, güey. Ah, es el niño del pinche cuadro, güey. Ay, no, güey. Es decir, es el niño del cuadro que está. Oye, espera, espera. Estoy viendo el baúl de aquí. No hay nada. Estoy viendo las vitrinas. Ajá, las vitrinas. ¿Cómo, güey? Ah, la vitrina. Ajá. ¿Qué, pues, ya la puerta o qué eso? Ya se cerró el... Sí, se está cerrando, güey. Esa es la puerta donde entramos. Ahora es un pasillo largo, güey. Es un pasillo largo. Ya la abrí, güey, pero... ¿La puerta es por donde entramos, nosotros? Es un ching... Es un pasillo bien... Sí. Es un pasillo. No, güey, como si fuera a sonar, güey. Pues, ya voy a avanzar, güey. Es un par de los cacahuates. Ah, allí es un cacahuates, claro. Allí enfrente hay una madre que está destruida en la pared, güey. ¿Qué es eso? ¿Enfrente dónde? Ah, sí, a la izquierda, ¿no? Hay algo... Espérense, 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 espérense. Antes de entrar, güey. ¿Ven que es una norma cancioncita? Volteen para atrás. El pinche cuadro de putin está haciendo algo muy bien raro. Eh, yo no volteé, güey. Ya entré al pasillo, güey. Ya no puedo abrir, güey. Yo tampoco. Ya no puedo abrir, güey. A ver qué, güey. Ya voy sobre el pasillo. Uy, no me hagas. Voy sobre el pasillo. Ay, hijo de... Ah, tira en el cuadro, güey. Sí, sí. Sí. Ay, mira nada más. Este hombre estaba... Mueve la foto, güey. Está robo, güey. Cuando la pintó, ¿cómo se llama? En el... Sí, güey. Ok. ¿Ya la corté? Ya, igual. Voy a la... Voy a la puerta. Igual voy a la puerta. Abre la puerta. Hay un cuadro. Sí. A ver, ya entré. Ya cerró la puerta, güey. Ay, cabrón. Ay, verga, güey. Allah va a aclarar. Ya se fue a suicidar. A la verga, ¿dónde es? Avanza un poquito, güey. A ver si a la chimenea, güey. Se me apagó, carnal. La chimenea. Ya no está en el cuadro. Ay, sí. Ya no veo nada, güey. Se apagó. Ay, cabrón. Pol tie, güey. Y posee un... ¡Sáquate, güey! ¡Oye! Güey, sí brinqué a la verga. ¿Qué es lo que pasa, güey? Es que no me lo esperaba, güey. Es el relajador ahí. No, nada. Eso no me lo esperaba, güey. Es que no me lo esperaba, güey. Es que no me lo esperaba. Es que no me lo esperaba, güey. Es que no me lo esperaba. Es que no me lo esperaba. Voy a ver el cuadro ese que como que se deformó hoy, ¿no? Para el cuadro. Son güeyes como colgados, ¿no? Como... Sí, son güeyes colgados, pero... Sí, son güeyes colgados. Ok. Como el de aliquín para... Los cuelgan. Como el de aliquín. ¡Cállense! Pendejo. ¿Qué, ya no somos? ¿O qué? No, no, no. No, sí, hay algo. Este... Hay una... La ventana de la derecha, güey. Al lado derecho hay un... Sí, hay un cajón. Un cajón que puedes abrir y adentro hay algo. Hay un dibujo de otra rata. ¿Dónde hay una mesa, güey? Ah, yo creo que ya... Ya, yo creo que yo lo tengo, güey. Pirómanos chillando eco de gritos. No se detiene. No me... Diré fácilmente. Ya lo cerré. Había como unos... ¿Cómo se llaman estos, güey? Papeles, güey. Ahí tirados, güey. Ahí era de... Sí, güey, la cartolina. ¿Cuál cosa para atrás? ¿Dónde? ¿En la mesa de aquí? Puede ver hasta esa compa. Ah, chinga. Aquí, atrás. No la puedo agarrar. No se puede agarrar. Pero no estaba. A ver, ya desde arriba. ¿Nos regresamos ya o qué? Pues yo ya me voy a salir, por favor. Ahí voy ya para afuera. Yo también, espérenme. Voy a salir. Ya abrí también. Hay unos periódicos, voy a entrar. Los periódicos no los puedo agarrar. Hay una vitrina luego, luego, de la izquierda. Sí, voy a checar porque se está escuchando como aire, güey. Y no me quito acercar antes de checar esto. ¿Eres tú? ¿Sólo es? Ah, en el segundo cajón de la vitrina, güey. Hay una nota. ¿Cuál vitrina, güey? Ah, ya la vi. De la izquierda. Ahí está. Son los espíritus chocarreros, güey. De Tomás Caldwell. Caldwell. Ya me voy para la otra puerta. No hay nada. Güey, güey. No más, güey. Ábrela, ábrela, ábrela. Ábrala. No, ya la cerraré la verga. Adiós, güey. Ay, ya vi, güey. Ya escuché más bien. Pues ya paso. Y es en la puerta de la izquierda, ¿no? ¿Nos vamos al fondo o entramos a la puerta de donde están llorando? Espérense, apenas la cruce, güey. A donde quieran. Ya la crucé, güey. Pues, ¿cuál cruzaste, güey? Eh, creo que esta puerta no se puede abrir. Ay, qué bueno que no se puede abrir. Vamos, compréndetelo. Sí, qué bueno. ¡Marica! Espérense. Este, a la derecha, güey. La ventana. Hay algo que se pueda agarrar. Hola. Es hora de hablar, ¿no? ¿No piensas? Bueno. Quiero decir, te he visto en mi casa muchas veces. No, ni madre de eso. Quiero hablar contigo, güey. Y aún no pude encontrar el courage para enfrentarte directamente. No hasta ahora. A ver, vamos. Izquierda, güey. ¿Qué raja? Siempre dicen que las puertas de izquierda son mejores. Entonces, izquierda. La izquierda, la puerta de la izquierda. Sí, la que es el pasillito más largo, ¿no? Sí. A ver, abrieron y hay un pasillo con una caja y mamadas en el techo. Ah, ya va yo, güey. Ya abrieron la puerta. A ver, abrí la puerta de la izquierda, güey. ¿Qué dices que hay? A ver, dime, son unas cajas como las que traen, como las que traen los de la verdura, güey. Sí, güey. Un frasquito, güey. Como un pinche de tropezos con frascos. Verga, qué pedo, güey. Ya voy a cruzar. Yo voy a entrar, güey. No, güey. Ya está jodiendo la luz. Sí, güey. Sí. ¿Voltemos, voltemos? Estoy regresándome a ver si me puedo salir. Estoy tapando con pared, güey. No me puedo salir. Ya me cerraron, güey. Ya me cerraron, culero. Cámara, güey. De frente, carnal. De frente, sí. Cámara, güey, voy a un chato. Ah, váyanos, güey. No me cerraron, güey. No me cerraron, güey. Avánzale, güey. Vender. ¡GAY! ¡GAY! Ya, ya voy payaso, güey. ¡A la izquierda! Al chile la estoy llamando de poco a poquito, güey. No, es que no te va a dar el chinga, güey. Ahí como zigzag, güey. Ya pasó. Este, ya, ya, ya pasó, güey, güey. No hay nada. Yo ya llegué hasta la otra puerta, güey. Pero, pues, no encontré nada. Según yo, güey. Voy a regresar tantito para guachar. ¡Á, cátate, güey! ¡Noo, güey! ¡Jajajaja! Pinsé como vidrios, no sé qué. Sí, güey. A ver, que sí, yo ya voy a la otra puerta a la otra puerta. Sí, ya llegué yo a la otra puerta. La abrí, güey. La abrí, güey. El pinche vidrio. Sí, ya la abrí, güey. No, para, ya la abrí. Hay unos cal... De la... Ya la crucé, güey. Ya la crucé, güey. Un puto... Se escucha como... Mensaje a la derecha, güey. Mensaje a la derecha. Tengo un alto mensaje ahí arriba, güey. Ah, sí. El primer paso es el más... El primer paso es el más difícil, güey. El primer paso es el más difícil, güey. Es el más difícil. Por eso tengo a ustedes, güey. Ya vi el segundo, padre. La cámara, pues. Ya abrí, güey. La cámara, pues. Le voy a abrir, güey. Es la pinche cocina, güey. ¡Ay, mierda, güey! De nuevo, ¿cuánto pesa mi cabeza? No quiero abrir bien la puerta. Cero. A ver, ¿qué cosas hay que no hay? Allá me sacaron la puerta, güey. Yo te dejo vuelta a la puerta. A ver, cámara. Ay, güey. ¿Te puedes agarrar la pesa de, bueno, la balanza? Ay, cabrón. Se están cayendo cosas, güey. Güey. Me acerqué. ¿De dónde, güey? Al pinche cuadro, güey. Al cuadro de las... ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! No, sácate. No hay nadie aquí, güey. No hay nadie, no hay nadie, no. Ay, pensé que era una niña, güey. ¿Otro gato? Este... ¿Entramos a la puerta donde hay un chingo de... Como de... Ajos, güey. No, pero primero, güey. Voy a abrir los pinches hornos, güey. No, así se... Pesan a ver, ya, bolívaro. Me caí una mandrana, güey. Ay, sí, güey. Te empiezan a caer cosas, güey. No, lo voy a abrir. Pues no hay nada. Aquí, aquí arriba. No creo que ya, güey. No creo que ya, güey. Ay, yo voy a checar, güey. Ay, me desapareció un topper, güey. Del control. Ya te va a chingar tu madre, güey. Te le dale, chingaste el topper, güey. Ay, güey. Me acerqué al pinche... La puerta, güey. Y un cuchillo, güey. Ay, me volteé, güey. ¿Por qué me volteé, güey? Ay, chingaste los pinches. Ya no estaban los pinches. Verga, güey. Ya estaban los pinches, madre. Ay, ya me volví. ¿Dónde te volteaste? ¿Dónde te volteaste? ¿Por qué te volteaste? Vente a la puerta, vente a la puerta, güey. Vuelta pa' atrás, güey. Sí, güey. ¿A dónde? Pues me acerco, ¿no? Ah, chingando. Esas madres no eran ajos. Esas madres no eran ajos. ¿Abro la puerta? Ya me acerqué al cuadro. Ay. Ay, yo chingua de fruta. Qué loco, ¿no? Ya no voy a tener hambre, güey. No. Un kilo de manguito así. ¿Dónde está mi pinche zapía? Ya apareció un cuadro de un barco desmadrado. Sí, es un barco, ¿no? Sí. Ah, hay una nota, güey. Ah, no, no. Es un pedazo de carne. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. Ya había el cuadro. I had to find a knife. Not one of those bread ones that needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact. Then, carefully flayed the skin. Booze helped keep my hands steady. Ya me salí. Ya. ¿Para dónde, güey? ¿Por la puerta iluminada, güey? ¿Ya te saliste, güey? ¿Por la puerta iluminada? Hay una puerta iluminada Al lado derecho del cuadro Si Ya ven Ya me metí ¿San de segura? Espero que si Hay un diario Ya lo abrí Son las fotos que les dije Son todas las cosas que hemos visto Si, todo lo que recolectan Se ponen en el álbum Y los dibujos Se quedan pegados en la pared De los dibujos Ok Todavía no voy a inspeccionar eso El cuadro Vayan al cuadro No, pero primero vi la nota Porque dice Ahora dice más palabras Dice odio Incluso ahora perdido Te lo mereces a cabal Tienes que hacer a huevo lo del cuadro Hay otro mensaje en la puerta diferente Ya vi el cuadro Unos flamencos como muy tétricos Amigos Ah, se abrió una parte Del ropero Y hay un cacho de carne Si, es el que agarramos de ese rato En el cuadro de las frutas Ya creo que tenemos que salirnos Espera, hay una nota Una nota donde había El biche La silla Respirando Recuerda Él es un profesional Son los primeros trazos Después ya va Yo también Ya voy para afuera